De acuerdo con la especialista en psicología aplicada a la comunicación, Alejandra Vallejonájera, la seducción es un juego psicológico orientado a fascinar, una forma de comunicación persuasiva en la que entra en juego la personalidad de cada uno de los involucrados, ocasionando que la apariencia física pase a un segundo plano. Por esta razón, Vallejonájera desarrolló una clasificación de nueve prototipos en los que explica los mecanismos y engranajes que emplean los diferentes seductores a la hora de cortejar. Sin más preámbulos, los invito a que los conozcamos. Número 1. Afrodita. Es una mujer sensual en búsqueda de seguridad y cariño. Le gustan los hombres serios y sexualmente poderosos. Su emotividad fluctúa entre la risa y el llanto. Para seducirla se le debe ofrecer lealtad, seguridad y optimismo. Número 2. El vividor. Es narcisista y con problemas de autoestima. Busca aventuras cortas y requiere admiración y encauce en sus emociones. Número 3. El rescatador. Es un ser bondadoso, generoso y dispuesto a colaborar. Buscan personas caóticas, despistadas y con baja autoestima. Le motiva a sentirse indispensable y requiere admiración por su bondad. Número 4. El artista. Es creativo y romántico. Le atraen las personas sensibles que se maravillan con su genialidad. Para seducirlo hay que respetar su idealismo y autenticidad. Número 5. El cautivador. Alegre, positivo y ágil. Es un individuo empático a quien le gustan las personas rígidas y autoexigentes. Para conquistarlo es necesario evitar la crítica y la negatividad. Número 6. El intelectual. Son personas selectivas, autónomas y sabias. Para conquistarlo requiere el respeto por su espacio y soledad. Número 7. El encantador. Es tranquilo, amable y cortés. No le gustan las discusiones y por el contrario ofrece apoyo y crecimiento emocional a quienes lo rodean. Número 8. El líder. Es carismático, innovador y emocionalmente inteligente. Proyecta una imagen de seguridad y energía con la que cautiva. Le gusta tener el control y el dominio de las diferentes variables y por ello no le gusta que le mientan. Número 9. El divo. Es el último grito de la moda. Le gusta mostrarse estéreo, insinuante y distante. Para atraer es necesario reducir su dureza personal y enseñarle a disfrutar de los diferentes placeres de la vida. Para culminar es importante decirte que si sabes emplear el conocimiento mostrado a lo largo de este video, puedes tener acá una poderosa arma de persuasión. Un instrumento psicológico que no solo te permitirá conocer cuáles son los intereses y motivaciones de las diferentes personas, sino que encontrarás un estilo propio. Fortalecerás tus habilidades que te permitirán mejorar tu sistema de interacción día a día. Mi nombre es Dayan Romario Becerra. Si te gustó el presente video no olvides suscribirte, regalarme un like, compartir este material con tus diferentes compañeros de clase, amigos y conocidos. No olvides activar la campanita y si tienes alguna duda, comenta en la barra de abajo. Intentaré solventarla. Sin nada más que decir, te deseo un gran día.